bueno aquí tenemos todo lo que nos hace falta para realizar el experimento con nuestros hijos y esta plastilina conductora que hicimos en otro vídeo vamos allá vamos a cogernos este trocito de madera y una broca y le vamos a hacer un par de agujeritos tal que así cogeremos este palito lo pondremos ahí y nos servirá de cuerpo para lo que queremos hacer y para que no se mueva le pondremos silicona caliente perfecto siguiente paso cogeremos un cúter un corcho y haremos tres discos vale todo esto lo van a hacer los mayores pero luego ya una vez están hechos los discos pues es cuando entra en acción nuestro ayudante cogerá los leds y los pinchará aquí en los corchos así para que queden así desensartados vale esto es fácil nos vamos a poner así juntitos y una vez estén así juntitos pues evidentemente como sabréis pues irán a parar al palito que hemos puesto antes tal que aquí este lo veis ahí irán antes de ponerlos pues necesitamos saber qué color tiene cada led así que vamos a pinchar y vamos a verlo los leds sólo van en una posición así que si veis que no funciona sólo tenéis que girarlo y ya está vale tenemos el ámbar tenemos el rojo y ahora pues vamos a ver el verde lo pinchamos veis no va pues nada se le da la vuelta y funciona perfecto ya tenemos los tres colores fijaros muy bien dónde va cada uno porque ahora cuando los peguemos tenemos que pegarlos igual pero en el orden que queremos claro arriba rojo ámbar y luego verde una vez nos hemos fijado pues lo que vamos a hacer ya es empezar a poner los cables donde estaba el cable negro de lava pila pues vamos a poner los cables negros de los leds entonces pegamos el cable le quitamos la funda lo enroscamos bien y lo vamos a enrollar en la patita del led que correspondía con el que era la pila vale así serán negros con negros y no nos podremos equivocar si lo hacemos mal pues lo único que va a pasar es que no funcionarán y ya está no hay ningún problema venga se enroscamos aquí bien enroscaditos y ya tenemos aquí dos nos faltaría el tercero ahora lo acercaré para que lo veáis bien como queda así bien enroscados muy bien así ya no se va veis tenemos estos dos nos quedaría el de abajo y así con todos los cables vale aquí ya hemos puesto todos los cables que nos hacían falta en un lado los negros y en los otros pues he puesto un color que sea igual que el semáforo que vamos a hacer y ahora para que los cables no se suelten vamos a aprovechar la plastilina esta y que nos sirva de protección en vez de tener que estar con un soldador y estaño y tal que eso es peligroso para los niños como este circuito lo van a hacer ellos pues van a poner la plastilina así no hay problema de que tengan ningún roce ni que les pase nada veis ya teníamos puesto la plastilina importante que cuando lo pongáis que no se toquen porque si no no funcionará ya hemos puesto plastilina por todos lados hemos juntado los cables y hemos puesto unos puntitos de silicona así y así se queda bien cogidito los cables y no se mueven vale hemos puesto todos los negros juntos y por el otro lado cada cable del color que queremos hacer y ahora sólo nos falta comprobar que funciona así que vamos a coger nuestra plastilina conductora y vamos a pinchar aquí el negro ahora cogeremos la pila pondremos el cable negro con el negro veis si no nos podemos equivocar o sea esto es fácil sólo es cuestión de centrarse un poquito y en el otro lado pues nada el rojo y ahora es cuando probaríamos voy a bajar la persiana y así se ve mejor el color mirad pincho el verde ahora pincho el ámbar o el amarillo como queráis llamarlo y ahora el rojo si tocan los dos cables pues no pasa nada se encenderían dos y ya está y ya lo tendríamos venga nos ha quedado bien verdad guay y ahora voy a demostrar lo que pasaría si un niño por alguna de aquellas se come esta plastilina pues no pasa nada eso sí sabe a rayos ya os lo digo está salado y ácido pero bueno es lo que pasaría venga chao chao guau habéis visto qué pedazo vídeo hecho papa manitas bueno recordar que si os ha gustado el vídeo darle like comentar compartir y suscribiros que es gratis y mi dueño se alegrará mucho guau guau